Aquí en mi corazón tu mandas y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas que en mi despiertan más pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Ay Barbón, chiquitito, ay, que tomar a la verga